Porque vamos a ganar el mundial, así que hay que invertir en televisores. No, les quería contar sobre todos los precios. Estamos acá en Rey, que es una casa de electrodomésticos y demás, porque vamos a contarles sobre este programa nacional que se está esperando que se lance oficialmente, pero en principio es para televisores 4K, también para celulares de alta gama y para determinados aires acondicionados, un plan de 30 cuotas a pagar, digamos, en las 30 cuotas con una tasa aproximadamente al 30% y no al 60% como están ofreciendo muchas casas. Así que le vamos a pedir, está con nosotros Daniel Rey y también está Leo, que es vendedor, que se acerquen, porque vamos a empezar por los precios, para que la gente vaya sabiendo, ¿no? Porque lo aseguro, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por visitarnos. ¿Qué le parece este plan del gobierno? Bueno, es muy interesante porque se dedica a modelos que en realidad son de elevado precio, entonces va a favorecer que la gente acceda a esos precios. Teniendo en cuenta la inflación que tenemos, hablar de un plan de 30 cuotas fijas, es realmente muy tentador. ¿Por qué solamente? ¿Para qué televisores? Va a ser para televisores 4K de 50 pulgadas, 55 y 58 pulgadas. Hasta ahí nos interesamos todos. Vamos a decir a Leo que se acerque, porque acá cuando empiezan los precios por ahí, ahí nos entristecemos un poquito. ¿Qué tal? Leo es vendedor y el encargador del local. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, por ejemplo, si alguien quiere comprar, ¿cuánto sale un televisor? A este es 50. 50 pulgadas, estamos hablando, precio contado en 89 en adelante, y si no en 12, 14 cuotas. Bueno, ahí estamos perdiendo un poquito la señal, hablamos de esto, ¿no? De las ventas de televisores y de otros artículos de cara al próximo mundial y en 30 cuotas, es decir, con una posibilidad de financiamiento tal vez a la que no estamos acostumbrados en los últimos días. Marcela, te escuchamos. A ver si ahí me escuchan. Bueno, me estaba repitiendo el tema del precio. Contado, 4K, 50 pulgadas. Algún VGH, 4K, sistema Android, 101.800 pesos con sistema Android. Hay algunos un poco más baratos que son Smart TV sin Android. Bueno, como está la promoción del 55 pulgadas, 55 pulgadas, 58, ¿cuál es el precio contado de eso? Y estamos hablando en 124.000, 132.000 en adelante. Los 55 según la marca también, Philips, el Jeep. En casa hay que pensar que primero es más de 100.000 pesos, el plan del gobierno que se va a anunciar oficialmente serían 30 cuotas, o sea, dos años y medio, con una tasa cercana al 30%. Vamos a ver qué pasa en los próximos días que finalmente se anuncia. Preguntarles también, porque también estaba la promoción esta que querían lanzar desde el gobierno de los aires acondicionados. Así es, habla de equipos de aire acondicionado que sean de bajo consumo. Eso hasta ahora puede ser categoría A de consumo, de eficiencia energética o inverter. Eso no está precisado todavía. Pero de alguna manera ellos buscan reponer viejos equipos que tienen alto consumo y con esto van a favorecer que la gente pueda hacer un salto tecnológico. ¿Y los celulares? En celulares, por lo que he leído, es solo alta gama. No tengo más precisión que eso. ¿Cuántos son los precios, por ejemplo, de los aires o también de los celulares? Y según la frigoría, una de 3.000 frigorías, estamos hablando de sistema inverter en 190.000 pesos en adelante, según la frío caloría que sea necesaria, que busquen. ¿En el caso de los celulares? Y 85 en adelante de alta gama, hasta 160, 190, según qué teléfono. Y lo más barato, 44.000 pesos en adelante. Daniel, ¿cómo está la venta de televisores, sobre todo para el mundial? Este ha sido un buen año en venta de televisión. Como hablábamos antes, la alta temporada de televisión es el invierno y fue un buen año. Y ahora se ha mantenido, cosa que normalmente cae, pero bueno, el mundial es un gran atractivo para nuestros clientes, sobre todo estando muy bien la selección. Así que esperamos que los clientes puedan ver muchos goles. ¿Y si piensa que este programa lo favorece? ¿Creen que se va a aumentar aún más las ventas? Probablemente. Es muy probable que una persona que iba a comprar un televisor de 43, con este plan se pase a uno un poco más grande. Va a favorecer eso. ¿Oficialmente ustedes, como comerciantes, todavía no tienen nada? Todavía nada. En realidad, el ministro dijo que los anuncios serían la próxima semana, con más precisión. O sea, ahora solamente tenemos el anticipo que nos han dado ustedes, los periodistas. ¿Internamente cómo es? ¿El gobierno subsidiaría una parte? ¿Se sabe cómo es esa parte? Normalmente el gobierno hace su parte por el subsidio de los intereses. Y las empresas y los comercios ponen otra parte para tener un crédito accesible. Bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Seguramente va a favorecer también la demanda que ha sido sostenida este año. ¿El mundial lo ganamos o no? Esperemos que sí, por supuesto. Creo que todos estamos apostando a este equipo y, bueno, esperemos disfrutarlo. Bueno, así que, bueno, les queríamos mostrar un poquito lo que está pasando en una de las casas más importantes de electrodomésticos acá en la provincia de Mendoza. Oficialmente todavía no está el programa lanzado, si bien más ayer dijo y anticipó esto, de las 30 cuotas porque se hablaba de 50. Finalmente ayer se dijo, por lo menos para televisores, son 30 cuotas y son estas categorías que nosotros mencionábamos anteriormente, a esa tasa cercana al 30%, tampoco está muy claro eso. Así que vamos a esperar en los próximos días a ver qué pasa con este programa oficial. Antes de despedirte, Marcela, ese televisor, por ejemplo, si podemos volver a dar el número de cuotas, 30, y el valor de cada cuota aproximadamente, si bien todavía no está el anuncio oficial del gobierno, 80.000, 90.000 pesos ese televisor 50 pulgadas. Y lo que pasa es que, y un poco más, porque tenemos que calcular que un televisor 50 pulgadas por lo menos 100.000 pesos, ¿no? En contado, sí, exactamente. Ahora, si viene con el plan de 30 cuotas, tendríamos que dividir ese total por 30 cuotas, y ahí lo que pasa, Sergio, todavía hay que ver de cuánto es la tasa. O sea, se abre del 30, pero por ahí es el 32, pero hay que calcularle un promedio del 30% a esas cuotas, digamos, financiadas en 30 cuotas. Si quiere y puede, sacarlo por ahí rápidamente, no sé cuánto da exactamente, pero el promedio son dos años y medio. Es mucho el plazo, son dos años y medio, o sea, hay que calcular todos los intereses hasta allá. Claro, el costo financiero total. Pero cuotas fijas, es una gran ventaja. Claro, son cuotas fijas, y sobre todo cuando viene el mundial, la gente se estusiasma con eso, con tener un buen televisor para el mundial, y por ahí ese es el empujoncito que necesitaba para comprarlo. Lo bueno es que a veces cuando aumenta mucho la demanda, hay una tendencia a que suban los precios. En cambio, con esto, no van a subir tanto, la gente va a tener acceso a comprarlo. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces los próximos días con eso. Muchas gracias.